En más de una oportunidad les he mostrado cómo regular el soplete, es decir, hacer el abanico más chico o el abanico a tope, el abanico más grande. Eso se los he mostrado en más de una oportunidad. Simplemente es esto. Ahí voy a hacer de nuevo una prueba para volver a mostrar. Fíjense que con el abanico más chico enfoco todo el producto, es decir, tiro todo el producto sobre un sector. Con el abanico más grande tiro todo el producto desparramado. Fíjense la gran diferencia. Voy a mirar a ver si se alcanza a ver. Bueno, ahí se ve claramente. También les he mostrado cómo ir, en más de una oportunidad ya les mostré cómo regular sin tocar el soplete la cantidad de producto. Esto vendría a ser lo que les mostré recién, es el abanico, es decir, abrir o cerrar el abanico. Y después tenemos la cantidad de producto, es decir, cuánto producto aplicamos, si aplicamos más producto o menos, más pintura o menos. Que también les he mostrado cómo aplicarla, cómo regular eso en marcha, es decir, sin tener que tocar la regulación, sino que en marcha, con el soplete en marcha, les he mostrado cómo regularlo. Ahí voy a hacer de nuevo una prueba y ya por último me voy a despedir con lo último que quiero mostrarles en el uso del soplete. Voy ahora a intentar regular la cantidad de producto en marcha, sin tocar esto. ¿Y cómo lo hago? Voy a hacer ahí. Fíjense. Agua. Empiezo aplicando poco producto y cuando llegue al final voy a presionar el gatillo a fondo para aplicar todo el producto. ¿Ven? Como de arrancada empecé aplicando poco producto y ya sobre el final apliqué todo el producto que me entrega el soplete. La última demostración que les quiero hacer es cómo... A ver si lo puedo hacer acá. Quiero regular... Lo último que les quiero mostrar es cómo regular el ancho del soplete, el ancho del abanico, también sin tocar nada, con el soplete en marcha. ¿Cómo vendría a ser? Si yo aplico toda la mano así, por ejemplo lo voy a hacer acá abajo. Pareja. Ahí no regule nada. Fíjense que fue parejo de punta a punta. Fue parejo y el abanico, es decir, el ancho del abanico fue siempre el mismo. Sin embargo... No quiero que crean que hice trampa. Cometí el error de alejarme con el soplete. Pero quiero mostrarles lo mismo. Cometí el error de irme de cámara y van a creer que regulé. No regulé absolutamente nada. Voy a volver a mostrarles. Fíjense. Lo que hago es con el soplete ya en una posición, es decir, con el abanico en una posición de apertura, lo que voy a hacer es tirar de punta a punta. Voy a hacer lo mismo que hice acá, para que vean que me fui de cámara pero no hice trampa. Ahí estaríamos. Sin embargo, otra vez me fui de cámara. Qué tarado que soy. Ahí voy de nuevo. Lo mismo. No me voy a ir de cámara porque si me voy de cámara voy a tener que cortar el video. Lo que hago es lo siguiente. Tiro. Pero fíjense. Está tirando a un abanico intermedio. Pero fíjense cómo voy a achicar el abanico. Y lo voy a achicar sin... No me quiero ir de nuevo. Voy a alejar acá para que puedan ver. Para que puedan apreciar. Lo voy a achicar al abanico sin haberlo achicado. Es decir, sin haber tocado el soplete. ¿Qué es lo que hago? En lugar de utilizar el abanico como lo vengo utilizando ahí, en esta forma. Es decir, así. Lo que voy a hacer es en realidad dar vuelta al soplete. Fíjense. ¿Qué es lo que se hace? Justamente me guardé el parante para mostrarles eso. En lugar de pintar acá así. Tirando. Pintura para todos lados. Lo que hago es doy vuelta al soplete. Y lo que hago es achicar el abanico. No sé si me expliqué. No sé si se entendió. Me gustaría cambiar de color en el soplete. Ahora, ahí tengo un rojo. Voy a agarrar un rojo. Fíjense. No quiero cortar el video porque quiero que vean que esto es real. Allá arriba tengo un rojo. En una pistola. La voy a buscar. En una pistola que es de prueba. De prueba no. Es para control de lijado. Una pistola viejita. Dejo esta. La dejo acá. Quiero mostrarles. Me voy a cruzar. Y les voy a mostrar en esta. Lo que les quería mostrar. Porque no quiero que dé la impresión de que. De que estoy zanateando. Zaraseando, dijo. Esta tiene rojo. Voy. Con el abanico. Intermedio. Voy a ir con el abanico intermedio. Este soplete anda muy mal. Tiene problemas de presión. Pero me va a servir igual. Para mostrarles lo siguiente. Voy a pintar una parte de la puerta. En la primer partecita. Voy a acomodarme bien ahí. Con el abanico intermedio. Fíjense. De acá para allá. Lo voy a hacer con el abanico intermedio. Se ve claramente que ahí ocupa una superficie. No me fui. No toqué el soplete. Y sin embargo. Lo que voy a hacer es achicar el abanico. Es decir. Achicar la superficie que el abanico cubre. Mejor dicho. Sin haberlo tocado. ¿Cómo hago? En lugar de poner el soplete ahí. Doy vuelta el soplete como si estuviera pintando. Como lo mostré acá arriba. Como si estuviera pintando un parante. Y lo doy vuelta así. Fíjense. Esa es la otra regulación que se puede hacer. Con el soplete andando. Y tenemos que habituarnos a hacerlo. Porque ahí es donde está la cancha en el momento de pintar. Ojalá se haya entendido. El video fue medio trabado. Pero ojalá les sirva de todos modos. Saludos a todos. Saludos a todos.